Buenas noches a nuestros seguidores, les presentamos el resumen de las noticias más relevantes de hoy jueves 19 de agosto. Con afluencias medias en cada centro de vacunación y tiempos cortos para ser vacunados, la población leonesa de 30 a 39 años continuó este día asistiendo por su segunda dosis anticovid. La unidad médica de Nuevo Valle de Moreno fue la única que informó haber concluido anticipadamente sus dosis. Los otros 12 centros se mantienen aplicando la vacuna. Por tercer día consecutivo, el Estado de Guanajuato registró más de 600 contagios en un día para alcanzar, en contagios acumulados por mes, la tercera cifra más alta de lo que va del año. Con casi 8.500 contagios en este mes, el Estado alcanzó niveles que no se veían desde inicios de este año. Los fallecimientos también se han triplicado en comparación al mes anterior. 5.876 trabajadores de la planta General Motors de Silao emitieron su voto para decidir si continuaban con el contrato colectivo de trabajo que mantenían con el sindicato ligado a la CTM. Al finalizar la votación, supervisada por el INE, la Secretaría del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, el resultado decidió no continuar con el sindicato actual. Tecillo, Mena y Colombato se convirtieron en los verdugos de las Chivas anoche en el partido jugado en el Estadio Akron. La fiera llegó con tres victorias al hilo y se fue con una más luego de vencer a las Chivas por tres goles a cero. Así, los dirigidos por Ariel Holland continúan peleando el primer lugar general y ahora esperarán a Santos Laguna para su siguiente juego el próximo sábado. No se pierda el día de mañana nuestra entrevista exclusiva con el alcalde de León Héctor López Santillana, el cierre de su administración, las obras, los pendientes, sus logros personales y profesionales en una charla exclusiva con el jefe de información de nuestra casa editorial. Busque esta entrevista en nuestra página web y redes sociales. Recuerde mantenerse informado consultando nuestras redes sociales, podcast en Spotify y nuestra edición impresa cada mañana. Pase una buena noche.